Ruger King habló sobre su canción junto a Paulo Londra El cantante de los reconocidos grupos llamados Los de la Casa o Los del Espacio Hace aproximadamente dos años, a través de una transmisión solidaria por parte de Coscu Adelantó una pequeña canción La cual sería en colaboración junto al cordobés Paulo Londra Pon el otro, déjalo 10 segundos y sacalo ¿El principio? Sí, 10 segundos A ver, ahí lo sonando Uy, ya mostré un montón Si me pasé, mostré 20 Amigo, ¿se me hace a mí o empieza con Pell que canta? Sí Lamentablemente en ese entonces recién se estaba dando a conocer que Paulo Londra tenía problemas junto a su sello discográfico Big Ligas Y este fue el gran motivo por el que la canción junto a Roger King jamás salió Pero es un hecho que actualmente el artista ya solucionó todos sus problemas legales Entonces nació la pregunta de cuándo saldría la colaboración junto a Roger King Esto ocurrió a través de una entrevista en la radio Los 40 La cual fue alegre y libre y cualquier persona de la calle podría acercarse a hacerle preguntas al cantante Y así ocurrió, quien una fan le hizo esta interesante pregunta Te quería preguntar que en un momento había sacado el adelanto con Paulo Quería saber si en algún momento iba a salir O este año u otro Eh, es mal ese tema está Tendríamos que hacer, para mí tenemos que hacer uno nuevo con el Paulo ¿Por qué? ¿Por qué uno nuevo? Y porque son esos temas que son viejos, viste Y que para mí pasan el tiempo y cada uno evoluciona musicalmente Y como artista entonces hay que reinventarse y hacer algo nuevo Total Y quizá revivir esa canción pero hoy o no Claro, podemos agarrar esa canción y hacerla mucho mejor Pero sí, estaría buenísimo Bien, bien, bien